la pared del comedor también forma parte de su decoración y este espacio nos da muchísimas posibilidades para crear un ambiente o relajante o más bien dramático lo que nosotros elegimos hola buenas a todos bienvenidos al canal seguimos hablando de los comedores y de su decoración y hoy precisamente os voy a hablar de la decoración de las paredes que ofrecen muchísimas muchísimas posibilidades por ejemplo con papel pintado o con ladrillo visto o con molduras de manera o con distintos colores o tapizado lo que nosotros elegimos depende mucho del tipo de ambiente que queremos crear así que hemos dado la bienvenida a todos si os gusta mi canal si os interesa el vídeo sobre el terrorismo de lujo no olvidarse suscribiros y una vez escritos os podéis descargar un ebook muy informativos así que entramos ya de llenos y miramos a ver las distintas opciones que nos ofrecen las paredes del comedor para crear un ambiente relajante o algo más vibrante vamos a ver bienvenidos a todos una tendencia que vemos en el mundo del terrorismo por ejemplo es el ladrillo visto en las paredes no solamente en el salón sino también en el comedor como vemos aquí y hablando de las tendencias del mundo del interiorismo aquí os dejo un link donde os hablo de tendencias del año 2022 muy interesante como podéis ver el ladrillo visto ofrece un aspecto entre casa de campo diseño agústico y diseño industrial y cuando llenamos el comedor con muebles por ejemplo mesa comedor manera sin tratar sillas de diseño industrial creamos un ambiente muy espectacular tipo loft industrial que nos parecen y otra opción por ejemplo es forrar las paredes con madera con moldura y pintarlo de un tono liso que crea un ambiente muchísimo más contemporáneo y más relajante aquí por cierto hay un vídeo de las cocinas contemporáneos a ver si os gusta y es una solución muy simple muy básica pero crea un ambiente como muy relajante muy moderno y para los aficionados del arte moderno porque no colgar obras de arte moderno pintura o fotografía en las paredes del comedor para crear un ambiente un poco más sofisticado algo un poco más vibrante con un aspecto muchísimo más moderno un poco abstracto quizás por así decirlo con una pared muy lisa o con papel pintado pero con pocos colores y con un toque con un punto focal que podrían ser los cuadros por ejemplo modernos y en este apartado del vídeo os dejo un par de imágenes para que os podéis inspirar un poco hay muchísimas opciones para decorar un poco un comedor para crear un ambiente muy relajante o sofisticado o más bien de estilo moderno con por ejemplo madera con molduras papel pintado la pared lisa con una fotografía o con un cuadro abstracto hay muchísimas muchísimas posibilidades y aquí tenéis un poco un recorrido a ver lo que se puede lograr qué os han parecido estas distintas opciones para decorar el comedor con diferentes opciones tipo madera lisa con un poco de moldura con tonos muy lisos tipo tonos tierra o por ejemplo con un cuadro de pintura moderna abstracta y otra opción por ejemplo ese papel pintado por cierto aquí os dejo un link para comedores tipo estilo pintas que están muy de moda ahora decorando los comedores con estilo vintage tipo antiguo tipo retro así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo por otro viaje más en el mundo del terrorismo no olvidaros de suscribiros al canal para estar al día de las últimas tendencias muchas gracias por acompañarme y espero volver a verlos muy pronto gracias por verlos Gracias.